Porque si vamos a proseguir con más alabanzas en esa noche que vive Escuchen esto Bachatera Hoy puedo danzar con libertad Porque soy tu hijo Porque soy tu hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado ¡Eso! Seguimos, seguimos en la presencia Queremos sentir tu río Vamos a andar en las aguas Queremos danzar Queremos sentir tu río Podemos sentir tu río Vamos a andar en las aguas Queremos danzar ¡Hay libertad! ¡En la casa de Dios! ¡Hay libertad! ¡En la casa de Dios! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! Y siento alegría en ese corazón Podemos sentir tu río ¡Hay libertad! ¡En las aguas queremos danzar! ¡En las aguas queremos danzar! ¡Hay libertad! ¡En la casa de Dios! ¡Hay libertad! Hay libertad, hay libertad En la cansa de Dios, hay libertad En la cansa de Dios, hay libertad Hay libertad Oye, ni nunca esperabas Puedo danzar en la cansa de Dios Puedo danzar en la cansa de Dios Puedo danzar y disfrutar Puedo danzar en la cansa de Dios Puedo danzar en la cansa de Dios Puedo danzar y disfrutar Somos libres, somos libres Por tu sangre, libre soy Somos libres, somos libres Somos libres, somos libres Puedo danzar en la cansa de Dios Con la mano arriba Ahí va, con la mano arriba Con la mano arriba Eso Libres soy Y cuando son libres Que levanten la mano Hacia el cielo Con libertad Para que animase Puede que Libres soy ¿Dónde están? Eso Los que tienen libertad Para cantar y para decir Para bendecir el santo nombre Señor Sin miedo hermanos Amén Vamos a seguirle cantando Al rey de reyes Y señor de señores Ánimo Para cantar Hola Jesús ¿Y sabes quién es? No sé A ver ¿Qué? Sale Sale Y señor de ¡Oh! Hola Jesús ¿Cómo estás? Hoy te he venido A saludarte Lo que te hace De estar aquí Son caras Mis ciudades Se han agotado Mis ciudades Y vivo en el Sin las falsedades Te no es lo sé Lo que no sé Yo ya no sé Lo que vos Sufriendo por mí Sé que estás Mi señor Pero por momentos Me olvido De tu gran amor Diga, diga, diga Perdóname Si te fallé Con la mano arriba Daila, daila Daila, daila Daila, daila Hola Jesús ¿Cómo estás? Hoy te he venido A saludarte No sé Que aquí estarás Son caras Mis ciudades Ahora confieso Que aquí estaré Mi corazón Quiere que canse Siéntame Valor O mi Jesús Y no volver A ir de carrera Sufriendo por mí Sé que está Mi señor Pero por momentos Yo olvido De tu gran amor Perdóname Si te fallé Daila, daila Daila, daila Daila, daila iggs Hú, hú, hú Hú uhm Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria 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 Sufriendo por mí sé que estás mi señor Pero por momentos yo olvido de tu gran amor Solo si damosle perdón Perdóname si te fallé ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias!